¿Qué es la victoria de Cartagena? Cuanto antes cerrar obviamente la permanencia, creo que el equipo obviamente lo puede hacer, estamos trabajando muy bien para ello, ganar partidos porque al final no es lo mismo que dar el decimo octavo que el octavo, trataremos de ganar el partido y los dos siguientes para estar lo más arriba posible. Mi labor es tratar de defender lo mejor posible, pero es cierto que siempre viene bien ayudar al equipo cuando te sumas al ataque, en falta, en córner y demás, porque al final es todo sumar y todo positivo para el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!